Mal llamada eres María Enviarlo a la ruina y me dice tu vecina que vas a cambiar de nombre Después dicen que los hombres somos malos por iguales Sin embargo son ustedes las que siempre pagan mal Y esa María es lo que es una condenada Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde A escondida tú te ibas y dormías con otro hombre Y al llegar a casa tu esposo me decías que fuiste hasta comprar leche y pañales Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Alfredito, a esa muchacha la piropean los hombres Le dicen si como caminas lo bates, que rico es chocolate Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala, mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Me engañaste mujer Me engañaste mujer Me engañaste mujer ¡Que rico! Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Yo me acuerdo de la última noche, la última noche, la última noche, la última noche que pasé contigo Debajo de la cama estaba tu marido Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala, mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Mala, mala mujer, la última noche, la próxima noche yな nadie Y la última noche, la última noche ac kolay Mala, mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Amén! Telef computing Gracias.